Las vengas a hablar Hoy la reclamaron por venir a verte No quieren que vuelva por aquí jamás Y sé que si vuelvo encontraré la muerte Que por ti la vida me van a dar Piensan asustarme para que te dejen Pero nunca nadie lo podrá lograr Mientras tú me quieras yo estaré presente Cerca de tu casa para platicar A mí no me asustan tipos lenguas largas Que solo presumen para pantallar Yo soy de los hombres que no temen nada Y aunque esté perdido No me sentar No me asustan tipos lenguas largas No me asustan tipos lenguas largas